Ahora me pides que yo me marché de su vida, que eso no es sido una mentira para ti. No sé qué haces, es que en mi mente siempre está, que no hay otra que me ocupe primero a... Tal vez debes estar muy confundida, tal vez otro por tu mente suele pasar, no puedo creerlo, esto es un sueño, tal vez que ahora yo quisiera despertar. Tú eres mi único amor, eras la mujer de mis sueños, y es que te quiero, y es que te quiero y no te dejo. Tú eres mi único amor, eras la mujer de mis sueños, y es que te quiero, y es que te quiero y no te dejo. No sé cómo de ti me puedo enamorar, perdí en tus palabras, y ahora te dejas. Siempre te quise y siempre yo te querré, ya no me vayas y te recordaré. Sí, si tienesfera no estaba cómo en mi mente sueleнить, solamente te deseo mucha suerte. No quiero que te sigas, no quiero que te diga mucho amor Pero aunque nunca te amé conmigo No quiero que te sigas, no quiero que te sigas Eres la mujer de mi señor Y es que te quiero, y es que te quiero Y me hice mejor No quiero que te sigas, no quiero que te sigas Eres la mujer de mi señor Y es que te quiero, y es que te quiero Y no te dejo No quiero que te sigas, no quiero que te sigas Eres la mujer de mi señor Y es que te quiero, y es que te quiero Y no te dejo No quiero que te sigas, no quiero que te sigas Eres la mujer de mi señor Y es que te quiero, y es que te quiero Y no queremos